Hola que tal, soy Mololo Aquí estoy en el cuarto de la porrera Bueno, ahí está el Chencho, dios, hola Chencho, hola Chencho, que tal Han dormido las dos ahí y tal, eh Ya ha salido el sol y esas cosas que pasan cuando sale el sol Pero tú vas a llegar tarde a clase ¿Eres consciente? No, no se entera de nada Eh, eh, Tusa, eh, psh Eh, boli, 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 pita, pita La de polvo que hay aquí, chaval, a ver si limpia esta Ha sigo durmiendo así eso, eso, venga, vamos a sacarnos un selfie Recuerda siempre este momento Fotobomb Fotobomb Bueno Parece un mundo distinto de ayer Ayer dejamos una marca de ruedas en Blackwell Me gustaría hacer algo bueno para mi escuela y para Arcadia Bay Ni siquiera puedo enviar mi foto para presentarla al concurso a menos que quiera ser expulsada Todos los artistas son expulsados antes de ser rechazados Aunque estoy aquí siendo expulsados No quiero ver como explota Arcadia Bay Solo digo, solo me meto con el pueblo porque llevo intentando irme desde que te fuiste Si pudiera encontrar a Rachel y pagar a Frank, seguiría yéndome de aquí para iniciar una vida nueva Ojalá pudiéramos estar de parranda toda la mañana como hacíamos antes A lo mejor deberíamos despertarnos, tengo que volver a la escuela Ah, la niña del cole tiene un examen Empiezo a sentirme como si yendo a Blackwell fuera un examen todos los días Solo necesito volver a un ritmo de escuela normal A la otra cancioncica Todos los capítulos estos tienen alguna cancioncica, es que tengo que cortarle audio Pero bueno, por lo menos yo creo que todavía no os habéis quejado de que no se haga un trozo de capítulo Bueno, primero me tengo que vestir Huele a fábrica de cloro que apesta Mira si encuentras algo que te valga ahí en el agujero de la moda Vale, vamos a disfrutarnos de Chloe Ahí tienes Rachel Rachel me dejó un montón de ropa, es de tu talla Pero no es de mi estilo Max, todavía no tienes un estilo, al menos inténtalo Siempre puedes rebobinar a tus camisetas y batir Vaqueros normales Eres tonta el culo Me gustan mis vaqueros Pero me gustaría probarme la ropa de Rachel para ver si me vale Que te pongas ropa ya, no vas a salir a la calle así Deja salir a tu chica punky Pruébate lo que quieras Te reto a besarme Te super reto Tía, mira que eres burra Ahora le puedo mandar un mensaje a Warren y decirle que no tiene oportunidades Eres idiota Ha molado un montón besar a Chloe, no se lo esperaba Os dije que aquí había rollo bollo Vale, voy a comprobar un momento el sonido y tal Vale, ya está Sí, estaba bien el sonido y tal Le intenta pegar Le ha pegado No ha sido un beso Ha sido un cabezazo en toda regla Y yo creo que eso cuenta como llave de pressing catch Vale Vaya tía Un poco de tatuajes, unos piercings y todavía los petas Bueno, no A la vez te voy a decirle hola a Joyce A desayunar gratis Promete que no lo contaras Aquí hayan puesto la foto a punto de la de Rachel Es bonito Y con dones y tal Y no sé qué Pues es lo que lleva esta muchacha Oye, te has pillado la cartera ¿Te has coscado? Ahora voy de aquí Que si no me van a echar del instituto A ver, de la universidad Oh, Dios mío Qué bien huele Huele igual que cuando éramos niñas Señorita Cofield Me gustaría darle las gracias por sus acciones con mi hija Kate Ha mostrado mucha gracia y valentía cuando se hubiese dejado por ella Debe saber que hizo todo lo posible Y que la vida de Kate nunca estuvo en sus manos O incluso en las de ella, llegados a ese punto Kate nos ha dejado por otro mundo Pero siempre estará con nosotros Y sé que quería tener Y sé que quiere que usted tenga una vida dinámica Larga y bendita Nuestra familia por siempre la incluirá en sus rezos Richard Marsh Muchas gracias, familia de... Vaya, por Dios Qué bien que no te colarás en Blackwell Por cierto, voy a comprar no sé qué Bla, 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 bla Por si cambio de opinión Bueno Bajar Debe ser el fin de semana Me lo he imaginado yo Sospecho La, 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 la Hola, qué tal Me he enrollado con su hija Buenos días, Joyce ¡Rachel! 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 No sé, Max No sé, Max Me has asustado Pero no soy rota Pero te queda bien Gracias al cielo Que no eres una demonia como Chloe Ahora dime exactamente Qué quieres comer Huevos con bacon Recuerda cuando de mí juntas Y decía ¡Despierta, despierta! Huevos con bacon Desde el todo Nos despertábamos a tocar Pues me puedes ayudar con los ingredientes Coge los huevos y el bacon No soy capaz de hacer eso Debería evolucionar y convertirme en una vegetariana Pero... Bacon ¿No guardan los huevos en la nevera, señora? Marsh Marsh, ¿se llama Marsh? Me encanta que siguen teniendo la misma nevera Hola Y el bacon Digo, huevos 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 ¿No guardan los huevos en la nevera? ¿No? Venga, Max Encuentra los ingredientes Para que podamos masticarlos Me encantaría Pero es que no tiene usted los huevos aquí En la nevera ¿Y dónde guardan los huevos los americanos? ¿Junto a la tele? ¿Con el periódico? La vida de Kate Es un buen titular Así explotada en un titular ¿Quién bebe cerveza tan temprano? ¿Dónde guardáis los huevos? ¿En el contestador automático? ¿En el jardín guardáis los huevos? ¿Tenéis vuestras propias gallinas? Ah, en el pájaro Vale Un pajarito muerto Pobrecito Pero yo salvé al pajarito Este es un pajarito Otro pajarito muerto Porque se mueren todos los pájaros Un montón Además de pájaros muertos No voy a montarme ahora en el columpio Ni en el sub y baja Ni nada Estoy ocupado buscando huevos por el jardín Más pajaritos muertos Tres pájaros muertos en fila Eso es mal rollo Mal rollo ¿Guardáis los huevos aquí? Señora Mars ¿Dónde guarda los huevos usted? No puedo dejar de observar Que no encuentro los huevos ¿Puedes ayudarme a sacar este pájaro de aquí? ¿Qué pájaro de dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay un pájaro? Venga, encuentra los ingredientes Es verdad No hacen más que El pájaro aquel que salvé Fue porque se estaba colando en la casa Aquí el oficial Korn Quería que sepa que El coche de su jastra Ha sido identificado cerca del campus Anoche Más o menos cuando ¿Estás en problemas de nuevo? Borrar Adiós mensaje Creo que se ha ganado un descanso De toda esta mierda Eh, los huevos Los guardan con Los guardan con los paraguas Los huevos lo primero Como decía Joyce Tú, tú, tú Toma Gracias Después de todos estos años Y de todo lo que ha pasado Es una alegría Veros a Chloe y a ti juntas No ha tenido una buena amiga Desde que Lo de Rachel Esa ropa me recuerda tanto a ella Era una chica muy dulce Ojalá que esté viviendo A lo grande en Los Ángeles Me gustaría pensar eso, Joyce Pero Estamos en la misma página, Max Sigo esperando que Rachel aparezca O que le envíe un mensaje a Chloe Desde Hollywood O desde donde esté Me da pena pensar esto Pero Creo que Rachel está en problemas gordos Lo sé He visto esos crímenes Esos programas de revisión de crímenes Y me enferma pensar en qué puede haberle pasado a Rachel Que Rachel acabe saliendo en alguno Así que no pienso en ello demasiado Veo por qué Chloe está tan obsesionada con encontrarla O Max Coffield ¿Señorita Coffield ¿Estás celosa de Rachel? A lo mejor Rachel molaba tanto más que yo ¿Pero crees? ¿Por eso Chloe me ha estado diciendo que ojalá Podría ser como tú O hubiera sido más como tú en el pasado Los últimos cinco años Ya, sí, claro Hace cinco años Es algo que parece hace tanto tiempo Y eso me hace que Cien años vieja Solo tienes dieciocho años, Max A la juventud Si pudiera rebobinar No solo es eso, Joyce Voila Un desayuno para reinas Y para un rey Ve a sentarte en la mesa Bueno Pues me siento Mantequilla de cacahuete es cremosa Y no crujiente Nadie regla las plantas Muchas gracias, Joyce Nunca abandonaré esta mesa Muy bien Pues luego puedes limpiar Y ahora vamos a ver Cómo esta muchacha Se come Unos huevos con bacon Estos juegos de historia Están hechos así Todo lo que flota El polvo aquí, eh Fíjate Un montón de polvo Por todos lados Pues ya He desayunado, eh Y tal Huevos con bacon En mi tripita Chan, chan, chan Te levantas Para que podamos Tener un poco de aventuras Y tal No Sí No Me vuelvo a leer el periódico Otra vez La vida de Kate Habría merecido más Que un Titular Eh Ah, mira Verte otra vez Oh, me hace recordar Tantas cosas Sé que estas fotos No están al nivel De tu trabajo, Max Mis fotógrafos favoritos Tomaban fotos Parecidas a las tuyas Hacías felices A David y a Dios Él quiere que todos Seamos felices Pero no se le da muy bien Enseñarlo No creo que esta ropa Me quede tan bien Como Richie Tienes tu propio estilo Guay Vaya Me acuerdo de ese día Qué bien William tocó esta foto Con su cámara instantánea Fue la última foto Que tomó jamás Cogió el coche Después de esto Y Ya lo sé, Joyce Lo siento No te he enseñado esto Para Por morbo De hecho Me gustaría que la tuvieras Desde cuando Mi hija estaba tan llena De vida y de luz Era Positiva Tenía esperanzas Todo lo que no tiene ahora Y fue la última vez Que vi a Chloe Feliz de verdad ¿Habéis estado hablando Ya de lo chunga que soy? No siempre hablamos de ti Chloe, por favor Es demasiado temprano Para empezar a discutir En vez de eso Come Entendré al jefe Mientras espías El garaje Dejar de suspirar ¿Os sabréis que habláis de mí? No cotilláis tanto, mamá No puedo hacer nada por aquí Sin que todo el mundo Se me suba al cuello Nadie te puede ni gastar bromas O sea, estás a cuchillo O... Ahí me... Bueno, me voy al baño Claro, voy a hacer pis Cuando deberías estarme cubriendo ¿Y ahora quién está paranoico? Escúchate a ti misma Nadie más me escucha Muy bien Archivos Tiene que estar escondiendo mierdas En el ordenador, seguro Claro Necesita una... Contraseña ¿Paderastro o capullo? Necesito más pistas Nada, por aquí Nada, por aquí A lo mejor puedo intentar Padreastro Como contraseña Arcadia Bay Padreastro Padreastro No No Claro David tiene un... Un candado De los chungos Puedo ver la combinación Puede ser una contraseña 7-1 7-1 Caca Has congelado Has congelado El notebook Primer intento Segundo intento Vale No ha sido el candado No es nada de ahí arriba A lo mejor su BNI Su número de identidad Del ejército El número de licencia Del pasaporte El candado El candado de las armas No El candado de las armas Este No hay manera que Chloe Puede poner la arma Ahora Chloe ya no va a poder Devolver la pistola Vale, a ver La contraseña del ejército No Esto La peor hacker de la historia Y he bloqueado El portátil O Pa' atrás 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 Más pa' atrás Cuanto pa' atrás Va a ser como si no hubiera entrado nunca Ya no hay más atrás que esto Vale ¿Qué más puedo yo mirar? Un libro Parece que David ha leído este libro mucho ¿Qué habrá aprendido? La vuelta a casa Una guía del veterano Una matrícula Adorable No me puedo imaginar A este hombre Llevando a esta chica por ahí Con esta placa en el coche Es la placa de recién casados Makuto Oh, qué adorable Podría ser una contraseña Hasta David Madsen Podría ser un ángel para alguien más A mi ángel del campo Que tus alas sigan volando El coche está listo para ser conducido Es un hobby mucho más interesante Mucho mejor para David Que andar espiando Joyce podría haber escrito Cásate conmigo Bueno, ya he espiado mogollón a este pavo Y el capítulo se ha acabado Vamos a probar contraseñas Y al siguiente ya Con la contraseña puesta Vamos a ver Del ejército Las alas en alto Nada Personal No, espera, atrás No, ahí he vuelto a poner Del ejército La 607 No 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 He congelado el portátil Para atrás 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 Mi cerebro Vale, bueno, lo voy a cortar Venga, muchas gracias por ver el video Monetes Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Sobre todo por favor comentar Y nada Si veis aquí más enlaces de videos míos Pues son simpáticos también Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver